El daño a los vasos sanguíneos y capilares es frecuente. Cuando estos vasos son dañados, tres mecanismos básicos se activan para parar el sangrado o hemostasis. Después del daño, inmediatamente se produce vasoconstricción para disminuir la pérdida de sangre. La colágena expuesta y el factor Willebrand del lado dañado hace que las plaquetas cambien su forma y se adhieran. Aquí bajo el vaso dañado se produce una desgranulación y liberan gránulos del citoplasma que contienen serotonina, un vasoconstrictor ADP y tromboxano A2. El ADP atrae más plaquetas al sitio y el tromboxano A2 produce desgranulación, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Tanto como el tromboxano A2 y el ADP promueven más adherencia plaquetaria y esto a su vez más tromboxano y ADP. La retroalimentación positiva promueve un sólido tapón. El siguiente mecanismo hemostático es la coagulación. El tejido dañado libera el factor 3 o tromoplastina que junto con iones calcio activan al factor 7, iniciándose así el mecanismo extrínseco. El factor 12 activa al factor 11 que a su vez activa al factor 9 junto con el factor 8 y esto inicia el mecanismo intrínseco. Tanto el factor 7 como el factor 9 promueven una reacción encascada activando eventualmente al factor 10. El factor 10 permite que el factor 3, el factor 5, calcio y el factor de tomboplastina o PF3 activarán al activador de protrombina. El activador de protrombina convierte a la protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. La fibrina inicia la formación de una masa laxa para luego el factor 13 promueva los enlaces covalentes que estabilizan la fibrina en fibras tensas y luego los eritrocitos se aglutinen en la fibrina y eso de formación forme el coágulo. La aspirina inhibe la síntesis del tromboxano A2 por la acetilación irreversible de la ciclooxigenasa que es requerida para la síntesis de prostaglandinas y tromboxano. El tromboxano A2 permite la liberación de gránulos para liberar estos y formar agregados plaquetarios. La heparina y el complejo antitrombina se unen y causan un complejo molecular inhibidor. La heparina y la antitrombina exponen el lado activo de cada lado para interactuar más rápido con las proteasas y el factor activador. La heparina y la antitrombina forman un complejo e inactivan al factor 7 activado, el factor tisular, el factor 9, el factor 10 y el factor 11 y esto inhibe la coagulación. La heparina y el factor 9 que se forme el tapón plaquetario. Quiere decir que las plaquetas se adhieran unas a otras. Esa es la primera etapa, la formación del tapón plaquetario. Y después lo que tiene que ocurrir es la cascada de la coagulación que termina con la formación de una sustancia llamada fibrina. La fibrina que se une al tapón plaquetario constituye en ambos el coágulo. Básicamente ese es el tema. Si hay un tapón plaquetario adecuado pero no hay fibrina, es decir, no hay una cascada de la coagulación adecuada, no hay coágulo. Que es lo que sucede cuando el paciente toma warfarina, toma heparina. Es decir, no hay coágulo. ¿Por qué no hay coágulo? Porque no hay fibrina. Pero si hay tapón plaquetario. La situación contraria es que la cascada de la coagulación está intacta, es normal. Se produce fibrina, pero el tapón plaquetario no se produce adecuadamente porque el paciente ingiere ácido acetilsalicílico. Es decir, el tapón plaquetario no se forma adecuadamente. Entonces, hay dos sitios para que se forme el coágulo. Se necesita que se produzca la conjunción de dos sistemas. Dos cascadas, en este caso. La cascada de la inflamación, uno de cuyos objetivos finales es la agregación plaquetaria y la formación del trombo. Y un segundo elemento que es la cascada de la coagulación que termina con la formación de fibrina y la fibrina se suma al tapón plaquetario más otras cosas más para constituir el coágulo. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿no? Y como hemos hecho, ¿no? Cuando hablemos de hemorragia vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pero cuando hay tapón plaquetario, pero no hay cascada de la coagulación, como cuando el paciente toma anticoagulantes, entonces no va a haber formación de coagulación, ¿no? Y por otro lado, no hay tapón plaquetario adecuado porque el paciente toma ácido acetilsalicílico, tampoco va a haber un tapón plaquetario adecuado. Para redondear la idea y no nos queden las cosas en el aire, cuando el paciente toma ácido acetilsalicílico, las plaquetas que estuvieron en contacto con el ácido acetilsalicílico ya no tienen la capacidad de ir hacia otras plaquetas de por vida, ¿no? Durante los 13 días, 11 a 13 días que dura la vida media de una plaqueta. Entonces, se espera unos 4 días, que es lo que realmente recomienda el médico, no nosotros, nosotros no nos suspendemos, es el médico el que lo suspende, el medicamento. Entonces, el paciente deja de tomar ácido acetilsalicílico y esas plaquetas que estuvieron en contacto con el ácido acetilsalicílico salen del torrente sanguíneo porque son reemplazados por las nuevas plaquetas. Entonces, lo que ocurre ahí es que las nuevas plaquetas sí van a tener capacidad para adherirse unas a otras, van a formar un buen tapón plaquetario, y como la fibrina está correcta porque la cascada de la covaluación está intacta, se va a producir un coagul, ¿no? El riesgo de sangrado es menor, es mínimo, pero hay riesgo, ¿no? A diferencia del otro caso, ¿no? Es decir, se forma el tapón plaquetario, pero como el paciente toma warfarina o peor, es marina, ya no se forma covaluación. Entonces, el médico le suspende el medicamento, ¿no? Ojo, le suspende el medicamento, y debería producirse fibrina de manera regular con la cascada de la coagulación, pero ocurre que el organismo se malacostumbró, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegante, a no producir ya la cascada de la coagulación, porque el paciente toma regularmente la warfarina o la heparina por otros problemas, ¿no? Que son necesarios, pero que desafortunadamente le suspenden la heparina o le suspende la warfarina, pero la cascada de la coagulación ya no es la misma de antes, ¿no? Entonces, el paciente que suspende su warfarina o que suspende su heparina, siempre tiene una tendencia a hacer hemorragia después de la cirugía, ¿no? Eso es cuando hablemos de hemorragias en el siguiente curso, pero quería tocar mencionarles para tener aclarado ese tema. Y también, ¿no? Y también para poder entender claramente el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema es el de albiolitis húmeda, que es también una complicación muy frecuente, ¿no? Ahí está. Vamos a compartir la pantalla y comenzamos a conversar sobre albiolitis húmeda. Y ustedes se estarán preguntando y por qué les estoy hablando de la cascada de la coagulación y de la formación del coágulo, ¿no? Porque el problema el problema de la albiolitis húmeda, ¿no? Es el siguiente. Está demostrado, y eso se ha comprobado con mayor énfasis en el contexto del COVID, porque las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Una de ellas, el COVID, en un estadio avanzado, se caracteriza porque la infección altera el proceso de coagulación y se produce lo que se llama una coagulación intravascular, ¿no? Que cuando es sistémica se le denomina coagulación intravascular diseminada, ¿no? Cuando es local, casi no se habla de eso, pero a raíz del COVID se ha visto eso, en el cual se comienzan a producir trombos, ¿no? Trombos. Pero estos trombos no alcanzan el, no se completan, no completan el proceso y no se puede decir que sean coagulos. Estos trombos que se producen como consecuencia de una infección severa, ¿no? En el caso del COVID, en el alumno estaría avanzado, en el caso de la septicemia, se caracteriza por la formación de trombos y esos trombos finalmente van a circular por el torrente sanguíneo y van a llegar a un lugar donde el vaso sanguíneo es muy estrecho, es decir, las manos y los pies, estas son las extremas, o llega al corazón, un corazón donde las arreglas coronales están muy delgadas y se produce un taponamiento y el paciente sufre un infarto cardíaco, pero un infarto aguda miocardia. Y si el trombo llega a un vaso cerebral, se puede producir también un accidente cerebrovascular. Pero ese es un tema diferente, ¿no? Pero cuyo origen es cuya etiología, en la parte inicial de la fisiopatología, perdón, guarda correlación con la leolitis húmeda. La leolitis húmeda es una sepsis severa, ¿no? Una virulencia extrema exagerada de las bacterias en el coágulo. ¿No? Entonces, se produce una trombosis, formación de trombos, ¿no? Y estos trombos no van a permitir que se forme el coágulo. Las infecciones agudas no permiten que se formen coágulos, se forman trombos. Entonces, uno ve en la boca del paciente sangre, un coágulo inmenso, entre comillas, un coágulo, macroscopicamente hablando, pero que sangre inmensamente. Entonces, uno dice, ¿por qué está sangrando si está el coágulo? ¿No? Y es que la infección severa, la sepsis severa que contiene ese coágulo hace que no se produzca la coagulación en forma completa. Y esa es la etiología principal de la albiolitis húmeda. Esa es una de las etiologías, las causas más comunes. Entonces, ¿por qué se produce la albiolitis húmeda? Se produce por una infección severa. Ahora, ¿qué bacteria ingresó en ese momento y produjo el problema? Nadie lo puede saber, pero son bacterias muy virulentas. Otra causa, ¿no? Otra causa que va a producir la albiolitis húmeda es la trombosis directa. ¿Cuándo se produce trombosis directa? ¿No? Cuando un trombo, ¿no? Un conjunto de plaquetas taponan, por ejemplo, los vasos, los vasos del hueso medular. Estamos haciendo extracción intercetamolar y los vasos se taponan. Y uno se pregunta, ¿y por qué se tapona? Está demostrado que el uso de alta velocidad sea con aire comprimido o sea eléctrico, ojo, va a producir una trombosis porque el aire, el aire que, bueno, en ese caso más, el lapiceman de alta velocidad que trabaja con aire comprimido, va a impulsar la sangre y los trombos a alta velocidad y los va a empotrar, por decirlo de una manera, contra las trabéculas óseas y se va a producir una trombosis. La trombosis es el taponamiento de los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata del taponamiento de los vasos sanguíneos de una trombosis? La necrosis. Porque como el vaso sanguíneo debía de irrigar una zona anatómica y ahora se tapó, no está taponada, entonces está obstruida, ya no se puede producir la irrigación. Entonces, después de la trombosis viene la necrosis. Por eso ustedes habrán escuchado en algún momento, hace algunos años la historia de una chica que sufría de cálculos renales que fue al hospital Remagliati. Se internó tras una infección severa, se infectó, al parecer no se supo si no fue a la consulta o no la atendieron, el asunto es que la chica se complicó y le dio una septicemia. Y después la septicemia la hospitalizaron y terminaron cortándole las manos y los pies, la amputaron las manos y los pies para salvarle la vida. Entonces, los periodistas que no sabían del tema decían, mira, que hay una negligencia, mira, ingresa por cálculos renales y le corta las manos y las pies. Miren que la barbaridad que están haciendo estos médicos del Rebagliati. No, lo que no explicaban era que la señorita había sufrido una infección renal severa, se había complicado con una septicemia y como parte de la septicemia se había producido una coagulación intervascular diseminada y los trombos terminaron taponando los vasos sanguíneos de las manos y los pies. Y si no lo cortaban las manos y los pies, las manos y los pies iban a necrosar y la paciente iba a morir de una septicemia. Entonces, eso en grande, ahora en pequeño, en el albiolo lentario. Dos de las causas principales, ¿no? Para que se produzca una albiolitis seca es una, la sepsis severa que no la podemos controlar porque las bacterias a veces se comportan de manera muy virulenta y en segundo caso, la segunda causa más común es la trombosis directa, ¿no? Que produce el aire comprimido al expulsar, al impulsar los trombos sobre los vasos sanguíneos del trabeculado óseo, ¿no? El hecho es que el paciente presenta en la albiolitis húmeda un coágulo que no completa, que no, que no, que no es un coágulo en realidad, ¿no? Y eso ya se ha estudiado, ¿no? Se reportó hace muchos años, recién alguien llamó la atención en los pacientes con COVID, ¿no? De que tenía que ser, había un éxito mayor en algún estadio con el paciente, el paciente recibía tratamiento de anticoagulantes, ¿no? Decía, ¿pero qué anticoagulantes, ¿no? Es porque la sepsis severa va a producir una coagulopatía que en este caso se va a traducir en una trombosis, ¿no? Entonces ya hemos explicado rápidamente para poder entender cuál es una de las causas por las cuales se produce en este caso la trombosis en las tabéculas óseas de la mandíbula o de la maxila cuando hacemos una cirugía. Este es un trabajo también del año 2019 en el cual ya habla que en algunas coagulopatías se produce una sepsis severa con formación de trombos, ¿no? No de coágulos sino de trombos. Entonces, la albiolitis húmeda es una infección del coágulo posterior, ¿no? O conjuntamente diría yo con una extracción dentaria, ¿no? Entonces, el paciente viene con un sangrado posoperatorio y esa es la principal causa de hemorragia posoperatoria, ¿no? que no se resuelve con coagulantes, ¿no? Ese es un error común. Cuando el paciente viene con sangrado nos han enseñado, me parece equivocadamente en la universidad, nos han enseñado a trabajar con miedo. Entonces, comenzamos a especular teóricamente sobre qué coagulante podría ser mejor para una hemorragia dental, ¿no? Cuando la causa no es esa, el arturo de tratamiento no es ese. O de pronto suturan los bordes del albiolo y el sangrado continúa. Cuando lo 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 adecuado es simplemente eliminar ese coágulo infectado que se forma un nuevo coágulo y el sangrado, o sea, la hemorragia desaparece, cesa de manera inmediata, ¿no? Y vamos a ver que en la biolitis húmeda existen tres formas clínicas que he visto que se presentan, ¿no? Estamos hablando de la misma patología. En primer lugar es un coágulo sangrante. ¿Qué quiere decir un coágulo sangrante? Que ya hemos suturado y el paciente viene con un hilo de sangre. No hay un coágulo grandazo y no es un coágulo de más aspecto normal pero continúa sangrado. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestra gasa o la gasa para uno de usarse, comprimimos el albio y le decimos ah, ya paró, ya paró. Anda a tu casa, muera la gasa y ya vuelve desde acá un par de días y el paciente de su casa sigue sangrando, ¿no? Porque la causa es infecciosa, ¿no? A menos que es un vaso sanguíneo que es otro tema, ¿no? Entonces, este es el caso de los pacientes y cuando uno retira el coágulo, sale un coágulo de color negro, ¿no? Ven ustedes que el tejido, yo diría macroscópicamente es un coágulo pero si lo viéramos en el microscopio no habría un coágulo completamente formado de manera adecuada y por todos los contornos sigue, ¿cómo se llama? Se ve que la gasa se ha mojado con sangre, ¿no? O sea, no es un coágulo compacto, ¿no? Y además el coágulo está de color negro, un coágulo putrefacto, generalmente son bacterias anaerobias las que acompañan la violitis húmeda, ¿no? Esa es una de las formas de presentación. Acá ven, por ejemplo, en el alveolo dentario de Gerardo, en la parte posterior hay un coágulo de aspecto normal pero había un sangrado ligero por el lado lingual, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que curetear, tenemos que limpiar ese coágulo y salto remedio, ¿no? A veces sucede, me ha pasado varias oportunidades, que yo hago el curetaje del coágulo, hago el alveolo dentario, perdón, elimino el coágulo y el día siguiente el paciente viene con una alveolitis seca, o sea, mala suerte se fue al otro extremo, ¿no? Entonces ya el tema es otro, hay que tratarlo con una alveolitis seca porque el coágulo infectado ya no está, ¿no? Pero el coágulo en realidad es reemplazado por un coágulo nuevo. Este es una paciente, este es Carina, ¿no? Un paciente, una paciente hace muchos años porque acá todavía utilizaba este férula palatina, es del año dos mil uno, dos mil dos, de repente máximo, ¿no? Carina vino por un canino palatino, un canino paladar, se le hizo la cirugía, el colgajo, etcétera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? La herida, ¿no? No está tan rosada, si lo veo en retrospectiva, es una herida que no me parece muy simpática, hay un pequeño sangrado de pronto gingival, que no es tan gingival, sino viene adentro, en ese tiempo le poníamos la férula, ¿no? Se le puso la férula, Carina debió venir a los dos días, pero vino después de quince días, ¿no? Catorce días específicamente, acá está, no me deje engañar la fecha, y vino con un dolor y un sangrado que continuaba, ¿no? Entonces, me decía, me he puesto, ella vivía, me acuerdo, en Pisco, ¿no? Y me dijo, me llamaba por teléfono y era un miedo también, ¿no? De tratar de solucionar los problemas por teléfono, no sé si por teléfono, y en aquel tiempo no me decía WhatsApp, ¿no? O sea, no me podía mamar ni siquiera una foto, tenía que creer lo que ella me decía. Ella era una paciente bastante complaciente, es decir, hay pacientes estoicos que pueden estar bien hinchados y me dicen, no, todo estoy más o menos bien, ¿no? Entonces me dicen, sí, un poquito sangrado, pero ya después de catorce días no puede haber sangrado, el sangrado puede ser el primer día, ¿no? Entonces tiene una liulitis húmeda, definitivamente, tiene el cóvulo negro han pasado catorce días. Tratamiento, anestesia, curetaje, y se acabó, en este caso, la liulitis húmeda, ¿no? Pero mala suerte, se fue al otro lado, se convirtió la herida en una liulitis seca y tuve que colocarle gasa, ¿no? Y irla cambiando cada cuatro o cinco días, pasaron hasta sesenta días y le quedó un defecto en el paladar, Es otro tema que lo podemos ver en la liulitis seca, ¿no? Lo importante aquí es que en la liulitis húmeda, el mejor tratamiento es el curetaje, eliminar el cóvulo y darle antibióticos porque este es un problema infeccioso, ¿no? En cambio, en la liulitis seca, ¿no? El liulitis no es un problema infeccioso, es un paciente más bien que ha perdido el coágulo en el alveolo, ¿no? Este es Paul, ¿no? Sufrió de una extracción de una tercera molar horizontal, la cirugía fue muy traumática, ¿no? La hice con alta velocidad, también un paciente del año 2004, ¿no? perdón. Y, bueno, pasó lo que pasó, no puede pasar y Paul vino con un aumento de volumen, no bajaba en los cuatro días, más o menos, ¿no? Y tenía mal olor en la boca, una litosis tremenda, había un coágulo que sangraba, ¿no? Entonces le hice un curetaje y salió este coágulo de color de aspecto negruzco, ¿no? Negro, ¿no? Característico de una alveolitis humora. Es una coincidencia, Paul había tenido un tremendo hematoma, ¿no? posoperatorio que al cabo de 15 días aproximadamente apareció o se dio cuenta que tenía en la región pectoral, ¿no? Después hay otra presentación clínica de la alveolitis húmeda que yo le he dado el nombre de hipercoágulo, que es un paciente que viene con un coágulo grandazo, incluso hay otros más grandes, ¿no? El paciente ha dado un coágulazo tremendo, ¿no? Y repito, no es un coágulo perfectamente formado, ¿no? Entonces es un coágulo grandazo y que sangra también, ¿no? A veces no sangra pero es un coágulazo y ese tejido sanguíneo, ¿no? coagulado hay que retirarlo, hay que curetearlo, ¿no? No es suficiente con medicarlo y esperar cruzar, ¿cómo se llama? Cruzar los dedos y esperar que se cierre la herida, nunca hagan eso. Y ahora vamos a ver la consecuencia de hacer eso, ¿no? Alveolitis húmeda, curetaje y nada más, ¿no? Y su medicación antibiótica. Entonces otro paciente, ¿no? Que presenta, le he puesto a Raúl porque no me acuerdo del nombre del paciente, tomé la foto y no guardé el nombre, ha habido una una deicencia acá, una exposición del hueso en vestibular, se les trajo un molar, un primer molar inferior, si lo vemos desde oclusal hay un coágulo de color negro y la encía está completamente de color rojo, ¿no? Eritematosa, ¿no? Es un rojo vinoso característico de una infección. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que curetear, ¿no? Y como hay infección, le va a doler, ¿no? Entonces, desgraciadamente no hay otra forma, ¿no? Ahora, si es una tercera mola, no voy a curetear, no voy a rascar hasta el hueso porque va a producir una lesión neural. Entonces, lo ideal es arrancar el coágulo con una pinza mosquito, ¿no? O introducir una gasa seca, empujarla, taponar bien el aliol y luego jalarla con fuerza para que se arranquen los restos del coágulo para evitar el riesgo de lesionar el nervio dental inferior durante el curetaje de una diabetes húmeda si se trata de una tercera molar que sea complicada, ¿no? En este caso, ya este paciente, este es de la universidad, además vino con ya signos evidentes de infección purulenta, ¿no? Este es Andrea, este presenta un hematoma, ¿no? ¿no? Y presenta un pequeño sangrado por la región vestibular, ¿no? Entonces, al curetear se eliminó un coágulo, el parásito del coágulo de color negro característico de una alveolitis húmeda, ¿no? En este caso se trató de una hematoma que se infectó, ¿no? Pero que en realidad, ¿no? Yo lo diagnosticaría como una alveolitis húmeda porque es un coágulo infectado, ¿no? tratamiento también es un curetaje. Y la tercera forma clínica, la tercera presentación clínica de una alveolitis húmeda yo le he llamado cicatrización tórpida. Tórpida viene de torpe, ¿no? Es decir que es una herida que en la boca cierra, pero pasa muchos días y no cierra o si cierra el paciente cuando palpamos en ese sitio, en ese sitio de extracción hay un dolor exquisito o han pasado como 15 días y de pronto aparece una un pequeño tejido de color rojo que sale por el medio del alveolitis húmeda, ¿no? Este paciente, ¿no? Es un colega en paz de cáncer, ¿no? Vino porque le habían hecho una extracción de los dos olivos molares por la enfermedad periodontal. Como buen colega, ¿no? Como buen colega que era, veía que la herida no cerraba, pero sentía un dolor en ese sitio. Entonces se preocupó y pensó que era cáncer, ¿no? Entonces me vino a buscar y me dijo, Raúl, tengo cáncer, de repente, dímelo, dime la verdad, a mí una biopsia. Tranquila, le digo, si le duele, no es cáncer, ¿no? Si cuando no le duele, ahí hay que preocuparse. Y en lo de un lado le dolía y había una herida que cicatrizaba más lento de lo normal, ¿no? Que no había formado epitelio a pesar de que habían pasado ya como 15 días, ¿no? Esa es la radiografía, imagen rarefacta, pero es por la enfermedad periodontal, no es por cáncer. Le hice el curetaje local, punto de sutura y se acabó el cáncer, ¿no? O sea, no había tenido cáncer, había tenido una alveolitis húmeda. Entonces, no hay que tener temor en curetear, ¿no? A veces, nosotros tratamos de solucionar todo con medicación, todo con antibióticos y no es así, ¿no? Este es Juan, un doctor que me consulta desde México, me mandó un WhatsApp, me dice, doctor, tengo el paciente aquí en la estación y veo que le sigue doliendo. Hay coágulos y hay coágulos, pero miren, incluso ya se está formando una capa de fibrina, fibrina es una proteína que se forma sobre un tejido mucoso, ¿no? Previa a la formación de conectivo, ¿no? Mucho antes de formarse el epitelio. Entonces, cuando se forma la capa de fibrina, quiere decir que ya está en proceso de cicatrización de la herida, ¿no? Pero si le duele, eso es una alveolitis húmeda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el curetaje de manera inmediata, ¿no? Entonces, a veces el paciente es negligente y no viene, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado. Y para terminar esta parte de alveolitis húmeda, ¿no? Este, vamos a explicarles rápidamente qué pasa cuando una alveolitis húmeda no se soluciona de manera oportuna, ¿no? Vamos a ver esto. Este es Karina, ¿no? Karina sufrió la extracción, no digo porque haya sido doloroso, sino es la expresión, ¿no? El paciente había sido sometido a la extracción de los dos terceros molares, la panorámica de arriba, el glado izquierdo desarrolló una alveolitis húmeda, ¿no? Que no fue diagnosticada o en todo caso fue obviada por su doctor, por su doctora, ¿no? Entonces, fue medicada con antibióticos. Le seguía doliendo y le daba antibióticos, antibióticos, hasta que un buen día, ¡uf! mes, mes y medio, más o menos, ya no le dolía y el heredía se cerró. Entonces, su doctor, su doctora, contenta, ¿no? Porque ya el heredía se había cerrado. Incluso, es más, en la reglasía de abajo en el mes de agosto, ¿no? Que fue la reglasía con la que vino el paciente a mi consultorio referida por la misma autora, ¿no? Vemos que en la panorámica el paciente ya está con sus braques colocados, pero el problema infeccioso todavía no ha sido solucionado. Entonces, de junio, julio, agosto, después de dos meses la paciente viene con una infección en el tejido blanco y ahí se asustó, ¿no? Tanto el paciente como la autora porque ya era un acceso que se había producido sobre la piel y estaba a punto de vender. Entonces, a nadie le gusta que le hagan una cirugía o que quede una cicatriz en la cara, ¿no? Lo bueno, lo bueno de este caso y le reitero como tipo, eso se lo dije en la primera clase, es que se ve claramente que después de dos meses todavía está la huella del albio lo dentario, está bien formada la córtica, en lo más, diría yo, en el lado izquierdo que es el problema y en el derecho ya se está reabsorbiendo, ¿no? Pero eso es bueno, ¿no? Mientras veamos ese albiolo a los cuatro meses, cinco meses, seis meses, es un glóso porque quiere decir que es un albiolo dentario en proceso normal de reparación. Este es el rostro, ¿no? de la paciente. Entonces, vemos que hay un flemón, ¿no? porque hay un tejido duro acartonado, tuve que provocar mediante una incisión, mediante un drenaje, tuve que provocar el vaciado de la pus, que es la que vemos abajo a la derecha, ¿no? Entonces, no quedó muy contenta la paciente de que le hiciera un corte, ¿no? Dijo, pero ¿cómo va a cortarlo? Pero digo, no hay otra solución. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió aquí? La herida se ha cerrado en boca y la infección ha continuado. Entonces, la infección busca su vía natural de drenaje. Por gravedad se va a ir al tejido blando hacia abajo. Eso es lo normal. Entonces, no hubiera pasado esto si cuando ocurrió la violitis humera en lugar de medicarlo únicamente lo hubieran cureteado. Está bien la medicación, pero han debido curetear, ¿no? Pero se solucionó ahí y más allá de una cicatriz, ¿no? Que se desapareció. Finalmente, se escondió bajo las arrugas del cuello y una visita a la playa, un par de visitas a la playa, ahí quedó la cosa y no fue para más, ¿no? Pero en el caso, esta herida, ¿no? Después de algunas, después de ocho días y al final no le quedó, no le quedó absolutamente nada, ¿no? Quedó realmente tranquilo. Esta es otra paciente, esta es Camila, el problema aquí fue en el lado derecho, miren ustedes que pasó también un mes y medio, casi dos meses, pero el albiolo dentero está intacto. Esa es buena señal, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasaría si el albiolo desaparece? Diríamos que hay sospecha de una osteomilitis, ¿no? Que en este caso no se ha producido. Pero miren el absceso que tiene Camila en su rostro, ¿no? Está en la región facial, pero está bien alta, no está en el mismo cuello. Acá va, puede quedar una cicatriz, ¿no? Dependiendo del estado del paciente. Positivo para nosotros es la presencia del tabique, perdón, del hueso alveolar en la radiografía. Se le aplastó bastante, drenó bastante, pus, ¿no? Le fui cambiando la gasa durante siete días, ¿no? Al séptimo día donde ya no había parche mojado, decidí hacer el curetaje, ¿no? Porque una cosa es el drenaje, otra cosa es el curetaje. Entonces, el tratamiento definitivo fue un curetaje y hacerle una plastía en la incisión porque no me gustó la forma como quedó la herida, ¿no? Vemos en el lado derecho el día que se le retiraron los puntos y abajo a los setenta y cinco días de haber hecho el drenaje, vemos que felizmente esta paciente no tiene mucha tendencia a hacer cicatriz, ¿no? La derivé no al cirujano plástico, sino la derivé al dermatólogo porque felizmente no había mucha tendencia a hacer cicatriz, ¿no? Pero de todas maneras de comenzar por una cirugía de tercer momento y terminar con una cicatriz no es nada agradable, ¿no? Y este paciente es más grave, ¿no? Aquí ya ha ocurrido que después de dos, tres meses la paciente le llama por teléfono su autor y dice, doctor, ¿sabe qué? En la mañana mientras me bañaba he sentido un crujido en el lado donde usted me sacó la muela hace dos, tres meses, ¿no? No me duele, pero no sé, me parece medio curioso que haya crujido y que se mueva algo, ¿no? Entonces ya dice, tómate tu panorámica y esa es la panorámica que la autora me reenvió, ¿no? Por eso que está pixeleada, ¿no? Pero ahí se ve claramente, sobre todo en la imagen superior, que el alvelo dentario ha desaparecido, ¿no? Que hay un trayecto fistuloso hacia la parte inferior y que se ha producido una fractura patológica. Entonces hay una osteomielitis y una fractura patológica. ¿Dónde empezó este problema? No con la tercera molar, la tercera molar comenzó con una alveolitis húmeda que no fue diagnosticada. Porque lo que ocurrió fue que le extrajeron el diente al paciente y el paciente dijo, doctor, ¿sabe qué? Doctor, ya me voy de viaje porque yo no soy de acá de Lima, ya me voy, qué sé yo, ¿no? Y él le llama por teléfono y nunca vino. La doctora feliz porque la paciente no vino y le llamaba por teléfono, sí, me siento mejor, me siento tranquila, qué sé yo. Pero una cosa es que el paciente te cuente y otra cosa es que tú lo veas. Es tu responsabilidad. No se olviden del concepto dar de alta al paciente. En todos estos pacientes de extracción de tercera molar tenemos que darle de alta al paciente, ¿no? Si no le damos de alta no hemos terminado nuestro tratamiento. Y vamos a ver un paciente más con osteomielitis, ¿no? Este es un paciente quien le hicieron una extracción en un lugar, en una clínica, ¿no? Donde el doctor que hacía la cirugía venía solamente para la cirugía, le pagaban tan poco, ¿no? Que él solamente cobraba por la extracción y después ya el tratamiento posterior se encargaba el doctor o la doctora que era dueño de la clínica donde trabajaba, ¿no? Entonces quien le extrae debe tener conocimiento de esto, pero la persona que hace el seguimiento no es cirujano o no tiene experiencia en estas cosas porque no necesito ser cirujano o serlo facial para hacer el seguimiento y darme cuenta que algo va a pasar, ¿no? Entonces la persona dueña o dueño de la clínica donde se hizo la extracción fue evaluando al paciente, lo fue siguiendo, pero como no tenía conocimiento de cómo evoluciona una herida posoperatoria, decía, está bien, sí, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, hasta que un buen día, pasado dos meses más o menos, el paciente volvió porque se le hinchó la cara, le tomaron la radiografía y ese es el resultado, ¿no? Entonces me mandó el paciente, no me mandó el paciente sino me compartió la radiografía por WhatsApp y me dijo, ¿qué opinas? Y para mí es una osteoméritis, ¿no? Ya no sé en qué habrá terminado, no terminé en mis manos, pero eso es evidentemente una osteoméritis. No puedo confirmar que haya fractura porque en este caso la radiografía no es la más indicada, ¿no? Vemos de cerca que es una osteoméritis típica donde hay secuestros óseos en diferentes partes, ¿no? Este es otro paciente, ¿no? Está con, miren, la fractura bucal que tiene, ¿no? Es una paciente que además, ¿no? De la diolitis húmeda que tiene, ha sufrido, lo que vamos a ver en la parte siguiente de la clase, o del curso, perdón, que es, se ha roto o han roto accidentalmente el hueso en la parte apical. Entonces, es una paciente que tiene una parestesia del labio, ¿no? Y para terminar este caso que ya lo presenté en la primera clase, ¿no? Que se trató de una aliolitis húmeda que fue tratada con coagulantes, ¿se acuerdan? Coagulantes y coagulantes y coagulantes hasta que pasaron, pasó como un mes y cesó el sangrado y después de casi un mes y medio me vine a visitar la paciente con esta panorómica donde se ve claramente que hay unos teomielitis, ¿no? Definitivamente. Y estos son secuestros socios, no son fragmentos de hueso. Y la paciente vino con un hemorragio, ¿no? Un sangrado. ¿Por qué un sangrado? Porque nunca trataron la aliolitis húmeda, siempre la medicaron con coagulantes, ¿no? Entonces, ese es un error, la mayor, miren, la tomografía muestra clarísimamente una zona esterolítica y aquí en la zona lingual, la tabla lingual que ya está y es prácticamente un secuestro, es un secuestro. Este es John COVID, yo le he puesto a COVID porque es un paciente que yo no atendí durante el COVID, ¿no? Uno de los pacientes en la época de la cuarentena, pero del año pasado, del año anterior que fue más dura, el paciente había tenido una extracción de un tercer molar como tres meses antes, ¿no? Y un día apareció con un flemón, ¿no? Y resulta pues que cuando viene a la consulta yo le pregunté a John ¿cuánto hace que te han hecho la extracción? Porque el problema era que le agarró la cuarentena cuando le hicieron la extracción, entonces él no quiso salir de su casa, ¿no? Y el doctor tampoco, el doctor ya no estaba atendiendo, ¿no? Porque tenía, tiene derecho a tener temor al COVID y hasta ahora no sale a trabajar, ¿no? Ya vino con esta radiografía, entre meses más o menos, le vi la radiografía, no veo al violo dentario, pero ha cicatrizado bien, el doctor es fenomenal, él tiene una cicatrización pero espectacular, le digo, no serás extraterrestre, porque miren qué bonita reparación del hueso, ¿no? Y eso está muy bien, pero el problema es que tiene un flemón y me dice, ¿dónde se originó la infección? No, la infección sigue ahí, lo que sucede, acabemos en la zona más baja, una zona rarefacta, la infección continúa, solamente que como el alvelo se ha cerrado en la parte superficial, es evidente que la infección va a tener que buscar su sitio de drenaje y eso fue a nivel de la zona submanibular, yo no tuve que hacer un drenaje, yo le provoco el drenaje y después de eso su medicación antibiótica cambió el parche, el drenaje durante siete días y se acabó felizmente ahí el problema, ¿no? Este es el caso de Margarita, Margarita también vino por una, empezó, esta es la rarefía inicial de Margarita, ¿no? Y ella fue donde su dentista porque tenía un dolor en el maxilar superior, es una caries, ¿no? Como cosa curiosa no tengo la foto en este momento, otro doctor hacía mucho tiempo le había hecho ese tratamiento, es una incrustación de metal que une a los dos dientes, ¿no? Ya de por sí ahí vemos que hay algo que no es correcto, ¿no? Pero el problema es arriba, el doctor que lo ve ya después de muchos años otra persona le dice, no, el dolor no es de arriba, le dice, el dolor es de abajo, es esta muela, tercera muela, mira, hay una zona raluzida alrededor del diente que está deforma, crea su error, lo que hay abajo es un diente con quilosis, pero si le hubiera tomado una tomografía posiblemente se hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces empezó a hacer la extracción del tercer molar supuestamente que estaba normal, se rompía, se rompía, se rompía, pasó una hora, pasó dos horas, ya tuvo que cerrar porque ya no había nada más que hacer, se complicó con una alberitis húmeda y fue ahí donde el doctor con buen criterio le agradezco que me haya transferido al paciente, entonces en este caso vemos la radiografía posterior, son casi tres meses después de la extracción dentaria, Margarita felizmente mire que le tuvieron que extraer la segunda molar que no tenía nada que hacer y sigue todavía con dolor arriba, pero bueno es otra historia y vemos que hay aparentemente un fragmento de diente acá y como hay una alberitis húmeda le pedí de todas maneras primero una tomografía y ojo no se olviden hay que pedir la tomografía y hay que pedir la radiografía inicial para ver dónde empezó la causa siempre hay que ponerse hay que ser humilde y ponerse en los zapatos del primer doctor que aunque haya cometido un error algo bueno siempre pensó entonces en la tomografía en la pieza 3.8 en la del medio sobre todo vemos hay una zona donde no hay hueso pero es debido a la a la biolitis húmeda que no ha permitido que cierre la herida felizmente no hay signo para mí no hay signo de osteomielitis y aquí el albiolo no existe espacio periodontal entre el diente y el hueso esto significa que yo también voy a tener problemas porque no voy a poder extraer todo el diente entonces le dije a Margarita que vamos a hacer el curetaje de la zona no me parece un osteomielitis pero te voy a tratar como si fuera osteomielitis porque han pasado mucho tiempo y vamos a fresar todo el hueso y vamos a eliminar todo lo que esté infectado y te voy a extraer el diente pero ojo es posible que un fragmento del diente vaya a quedar porque esto es una anquilos si le explique que es una anquilosis no es una hipersementosis es una anquilosis y dicho y hecho les traje el diente le hice un estudio tomográfico para ver donde está el conducto dentario y les traje y no le pude extraer el diente entonces cuando vi que el diente no se movía y yo ya había visto la tomografía lo que hice fue coger la fresa quirúrgica y comencé a desgastar el diente hasta eliminar la mayor cantidad posible cuando hay una anquilosis estimados amigos uno no puede distinguir clínicamente donde termina el diente y donde comienza el hueso entonces yo ya había visto la tomografía y tenía mucho temor en que con el fresado vaya a lesionar el nervio dentario inferior a pesar que yo le había hecho firmar el consentimiento informado entonces hice un desgaste del diente pero para ser honesto con la señora le dije he hecho esto como ya le había advertido no se podía extraer el diente y por eso que el primer doctor no se lo pudo extraer es tanquilosado pero vamos a tomarle una radiografía posoperatoria para que usted esté tranquila y veamos si realmente o cuánto de diente es lo que pueda quedar entonces cerro de herida las cosas están bien pero aquí si vemos al detalle una pequeña cantidad de diente porque es evidente que ahí estaba yo conversando ya con el conducto dentario inferior y ya no lo quise tocar entonces Margarita me dice doctor ¿y cuándo me pueden curar este diente? porque al final esa era la causa de mi problema por eso fui donde el primer doctor bueno anda donde tu doctor que te cure porque yo no hago esas cosas no hago curaciones pero más por una cuestión ética porque si a mí me mandan un paciente para hacerle un tratamiento yo tengo que ser honesto de devolverle al doctor su paciente yo tenía pacientes que tenían para hacer una rehabilitación completa de un puente de oreja oreja me preguntaba doctor y no me puedo hacer el puente ya le agarré confianza porque no me hace el puente 10 coronas 12 coronas 14 coronas no le digo yo no sé hacer prótesis que no sabe hacer prótesis usted me dice no yo no sé es una forma elegante de decirle yo no te puedo atender porque por ética yo no me puedo quedar con el paciente a mí me confía un paciente para que resuelva un tema puntual y después tengo que ser honesto con él y devolvérselo al colega este es el caso de Tania con Tania ya hemos terminado prácticamente el día de ayer esta es la reografía inicial del segundo molar de Tania independientemente de por qué le hicieron la extracción ya se le hicieron el asunto es que se infectó posiblemente ya tenía una alveolitis húmeda le tomaron esa reografía un peripical y también tomaron una panorámica no guardo ya la panorámica y había unos aparentemente unos restos de diente acá yo diría unas condensaciones óseas pero bueno curetearon limpiaron y ahí quedó la cosa pero Tania no se curó Tania después de dos meses y medio aproximadamente volvió al consultorio de la doctora porque había se había presentado una hinchazón el caso es como ocurre en muchos lugares a Tania la operaron en el consultorio de un doctor X ¿no? un doctor X que contrató a un doctor Z para que le hiciera la extracción entonces cuando el doctor X que era el dueño de la clínica le llama al doctor Z porque él le hizo la extracción ¿saben lo que le dijo el doctor Z no? le dijo acá mi trabajo terminó yo le hice la extracción yo no tengo nada que hacer ese es tu problema ¿no? le digo no es problema le digo del doctor X el problema de los dos ¿por qué? porque el doctor Z le hizo la extracción él es el responsable del paciente y de la doctora X porque el tratamiento se hizo en su consultorio no porque se haga en su consultorio y lo haga otra persona el dueño de la consultorio deja de tener responsabilidad los dos son responsables ¿no? entonces así fue como conocí a Tania ¿no? con un hinchazón producto de un flemón facial y le indiqué antibióticos le di si mal no recuerdo que en la medicina en ampolla cada ocho horas y que tomara también levofloxacina para la infección ¿no? antes de hacer algo ya después vino así Tania ya se había focalizado en la región cervical la infección y ahí en ese punto le hice un drenaje que es el día que le hice bueno dos días después no le he puesto la foto de la pus ah no dos días después de la medicación recién le hice el drenaje claro le hice el drenaje y le puse un tren de jeve y ahora ya está y después le hice un curetaje y así se solucionó el problema ¿no? y finalmente para terminar este tema de albulitis húmeda en el caso de Carlos yo no le he visto a Carlos me trajo muy correcto me trajo todas las secuencias de tratamiento yo lo conocía cuando estaba con osteomielitis y una fractura patológica le hicieron la extracción en junio del 2017 con esta radiografía que no está bien tomada hubo al parecer una leonitis húmeda cubretearon y no solucionaron el problema se le fue de las manos llamaron a un cirujano maxilofacial en esa clínica el cirujano maxilofacial pidió una panorámica y una tomografía que es esta de acá y aquí ya se ve que hay una osteomielitis ¿no? sin embargo al cirujano maxilofacial se le fue también de las manos ¿no? y finalmente en el mes de septiembre el paciente presentó una fractura patológica ¿no? porque ya en el mes de julio tuvo una osteomielitis que debió ser manejada como una osteomielitis y ya no como una albiolitis húmeda el tema del manejo de la albiolitis húmeda es de cualquier odontólogo ¿no? no necesitamos ser especialistas para manejar ese tema pero si es una osteomielitis ya tiene que estar a cargo de un especialista porque el curetaje que se hace es de otra dimensión ¿no? incluso en un curetaje de estos podemos lesionar el nervio dentario inferior y no pasa nada ¿no? es parte del riesgo porque lo más importante es eliminar la infección entonces Carlos fue muy amable me pasó las fotografías que a su vez le había pasado el cirujano con el que terminó muy mal vemos que en el mes de julio cuando el paciente fue recibido por el especialista ya tenía un tejido atípico en la región albiolar esto ya no es una albiolitis húmeda esto es una osteomielitis ¿no? hice su radiografía correspondiente ¿no? el hecho es que Carlos había quedado con una parestesia ¿no? porque también durante la extracción miren ustedes aquí en el lado derecho se ha perdido el techo del conducto dentario producto de la extracción que es otro tema que vamos a ver a continuación miren que fue muy elegante el doctor le puso su este gaza con ácido tranexámico ¿no? por la hemorragia pero la verdad la verdad yo no creo en un ácido tranexámico para hemorragias vasculares ¿no? el ácido tranexámico es un vasoconstrictor básicamente ¿no? y funciona muy bien para una hemorragia albiolar pequeña ¿no? pero no funciona para una hemorragia vascular o en este caso ya no era necesario porque no está indicado porque era una osteomelitis en una osteomelitis no podemos colocar injertos de hueso no podemos colocar gasas no podemos colocar nada tenemos que dejarlo limpio ¿no? el manejo es completamente diferente entonces en aquel tiempo el doctor que le hizo la cirugía le extrajo varios restos y dijo mira ya te habían dejado restos de hueso ya lo saqué ¿no? mal diagnóstico había sido una osteomelitis ya en ese momento después le hizo un segundo curetaje el mismo especialista mira que hay otro fragmento de hueso eso es una osteomelitis ¿no? entonces ¿dónde ocurrió? porque se le fue de la mano también al cirujano ¿no? finalmente terminó siendo operado por otra persona yo no la atendí no la atendí porque el tratamiento era muy caro y fue atendido un seguro privado ¿no? y Carlos como ya al final me hice amigo me pasó me dejó tomar las fotografías y me mandó las fotos también de su última operación mire todo esto se hizo pero se tuvo que hacer porque fue desde el inicio todo un caso mal manejado ¿no? es decir no hubo una buena radiografía bueno ya pasó lo que pasó se produjo una albiolitis no hicieron el curetaje oportuno y la cosa terminó con una osteomelitis y una fractura patológica de la mandíbula ahora yo no le quiero decir que todo va a terminar así lo que le estoy diciendo como mensaje es que la albiolitis húmeda tiene que ser cureteada lo más pronto posible ¿no? para evitar casos como este ¿no? muy severos muy graves y empezó con una radiografía periapical que no refleja lo que el paciente tiene ¿no? entonces al momento de hacer la cirugía se fracturó el diente no sabía dónde palanquear dónde se dio la osteomía porque realmente no sabía cuál era la forma de la corona o cuál era la forma de la raíz entonces un paciente que lo tuve que derivar al hospital del niño también un este un flemón ¿no? que se había complicado como consecuencia de una albiolitis húmeda ¿no? una extracción dental de un molar inferior ¿no? en este caso de un paciente entonces para redondear la idea la albiolitis húmeda es una infección severa del coágulo y tenemos que eliminar curetear ese coágulo eliminar ese coágulo y acompañarlo de una buena medicación antibiótica sobre todo para bacterias anaerobias tanto gran positivas como gran negativas ¿no? y para bacterias gran anaerobias gran positivas la clina medicina es la primera alternativa pero cuando la infección es producida por bacterias gran por bacterias anaerobias pero gran negativas ya la clina medicina le hace cosquillas lo que tenemos que hacer es utilizar un medicamento que se llama lemofroxacina que es muy bueno para el tratamiento ambulatorio por bioral para bacterias anaerobias gran negativas y combinar utilizar las dos clina medicina y levofroxacina cuando la infección sea seria ¿no? antes de terminar este punto invitarlos el día viernes tenemos una invitación para ustedes un curso de hemorragia bucodental donde vamos a desarrollar todo tipo de hemorragias como se solucionan como hacemos la liguidad de los vasos este el uso como estudios este trabajo de investigación revisión científica última sobre la forma de abordar aquellos pacientes que ingieren heparina aquellos pacientes cuál es el protocolo actual para el manejo del paciente que ingiere como se llama ácidos ácidos y algunas patologías algunas discrecias sanguíneas que pueden presentarse en el consultorio y que nosotros tenemos que tener las herramientas para el diagnóstico este es un curso que están invitados es de un solo día de tres horas pero además tenemos una invitación mucho más abierta y generosa con ustedes para el día sábado el día sábado tenemos una una amistad muy grande con la empresa Implasil vamos a trabajar bastante muy de cerca durante a partir de la fecha y esta gran amistad estamos empezando un saludo al doctor Iván Maeda gerente general de la empresa Implasil Perú tenemos una actividad con el doctor Bruno Sá el doctor Bruno Sá es rehabilitador él se dedica muchísimo a lo que es rehabilitación sobre implantes pero le hemos pedido al doctor Bruno Sá que nos haga un tema general un tema que sea transversal a todos y el tema transversal que se caía de madura es el planamiento reverso en la práctica diaria ¿de quién hace el planamiento reverso? todos los dentistas de práctica general todos los especialistas de rehabilitación oral todos los especialistas en implantología es un tema que es para todos lo del planamiento reverso y él es un gran especialista una persona muy didáctica y que tiene muchísimo material sobre el tema esta actividad del día sábado es totalmente gratuita es ingreso libre entonces para quienes están ya en el curso no necesitan inscribirse simplemente al whatsapp de este grupo les vamos a pasar oportunamente el link para la clase del día sábado y también le vamos a reiterar la invitación para aquellos que deseen acompañarnos en el curso de hemorragia hemorragia bucodental ¿no? de este grupo de hemorragia bucodental 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 de hemorragia bucodental